La empresa Pricewaterhouse inició su trabajo luego de que el municipio de Loja le entregase un banco de carpetas validadas. El ayuntamiento se encargó de las pruebas físicas y médicas, que tenían un peso del 20%, mientras que a la consultora le correspondió las evaluaciones académicas, con otro 20%, y la entrevista, que fue determinante, con un 60%. Las personas se quejan porque han tenido pruebas académicas superiores a otros, pero lo que ellos no consideran es que nosotros no estamos buscando los mejores alumnos. No estamos buscando los mejores deportistas, estamos buscando personas que tengan una actitud, una presencia y un nivel de madurez emocional que les permita tener la autoridad de un agente de tránsito. Eso no lo determina si es el mejor o peor alumno. Eugenia Medina, gerente de Pricewaterhouse, aclara que el papel de la consultora culminó entregando la base de 130 candidatos idóneos que demostraron un desenvolvimiento acorde al trabajo de un agente civil de tránsito. Entonces, nosotros dimos una lista de 130 candidatos idóneos. Obviamente, estos candidatos están ranqueados por las notas que ellos tuvieron, tanto en la entrevista como en las pruebas físicas que le tomaron en la dirección de tránsito, en donde ellos nos dieron ese suministro de notas. Y la puntuación estuvo dada por cuál tuvo la mejor puntuación del 1 hasta el 130. Todos son idóneos. Es decisión del municipio contratar a unos sí y a otros no. Finalizó indicando que durante el proceso y los filtros que a la consultora le correspondió, se trabajó con el mismo personal que en el desarrollo iba evaluando las actitudes de los postulantes, lo que se complementó con el resto de pruebas. Yo conté con exactamente los mismos consultores en cada etapa del proceso. Los mismos tomaron las pruebas, los mismos tomaron las entrevistas de la SESMEN Center. Solamente traje otras consultoras que eran técnicas especializadas en tomar pruebas psicológicas, para eso eran psicólogas clínicas. Con imágenes de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.